Si el doctor te dice algo, no hay que cuestionarlo tampoco, ¿no? Está bien que tal vez pidas una segunda opinión de otro profesional, pero tienes que escuchar a los profesionales. No te vas a empezar a autorrecetar. Si no, ahí vas a terminar muy mal. Y es lo mismo que les dejamos saber aquí. Así que ya escucharon a José. Tienen que unirse, ¿ok? Si quieren tener realmente resultados así máximos, tienen que unirse no solamente a un sistema, pero a un líder que ya tiene un sistema. Un track record comprobable. Eso es el consejo número uno que yo les daría. Y obviamente, si además, porque hay diferentes sistemas en esta industria, ¿no? Que obviamente tenemos las agencias captivas, tenemos los brokers independientes, y tenemos IMOs que también crecen por atracción. Tienes que escoger qué es tu mejor. Ahora sí que el sistema en el que caes mejor y para que puedas crecer, ¿verdad? Afortunadamente, nosotros estamos creciendo nuestras agencias. Momentum Team es la de José. La mía es Ice Breakers o Rompehielos. Somos socios. Una es parte de la otra. Gracias.